En el Día del Medio Ambiente, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza anunció la construcción de una ciclovía en la Avenida San Martín. Además, van a implementar un sistema de recolección de residuos diferenciada y también apuntan a la eliminación del uso de las bolsas de plástico que no son biodegradables. La cuarentena y el aislamiento tuvieron efectos directos en el medio ambiente. En Capital y con una imagen satelital mostraron la diferencia en la emisión de dióxido de nitrógeno entre marzo de 2019 y marzo de 2020. Por eso quieren que sean cada vez más los que se suben a la bici para trasladarse. De este modo anunciaron que en los próximos días comenzará la construcción de una nueva ciclovía en la Avenida San Martín. Comenzar ahora con los casi 5 kilómetros de ciclovía que vamos a marcar en la Avenida San Martín desde el límite con Irigoyen hacia el sur y hasta el límite con Las Heras en calle Mosconi. Estos trabajos van a comenzar en breve. El próximo lunes ya van a estar comenzando. Estamos haciendo trabajos de adecuación y de preparación del espacio. Y estimamos que en un plazo de 6 meses esa ciclovía va a estar concluida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!